Eh, eh, Sander Bach, el Bremo Honey Toe, eh, eh, Dexter Music, ah, laboratorio, oh, 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 you better show this, eh, que yo tengo la onda aquí en la mano, mano, dile al gigante que no se ponga mundano, mano, no blasfeme contra Dios si quieres ir de sano, lo que Dios hizo por mí no fue en vano, que yo tengo la onda aquí en la mano, mano, dile al gigante que no se ponga mundano, mano, no blasfeme contra Dios si quieres ir de sano, cuando le doy con la piedra que en la cabeza suena. Hey, al gigante que no se me suba, suba, que la sangre de la crew no juega y no te uva, mi vida está clean, ya no hay mancha, no hay arruga, dile a mis rivales que enfrentan la buca, uh, el negro cristiano volvió con la onda, la tropa enemiga se va a caer redonda, mi vida en el fango está más muy honda, pero Cristo me puso a que yo corona en esta ronda, no hay que darme banda porque ya la tengo, Dios no fallará, lo digo, pues yo lo retengo, me subestimaban de donde yo vengo, pero se callaron porque ya no me detengo. Give me the microphone, give me the microphone, give me the microphone, llego el hijo de Flery de en acción. Give me the microphone, give me the microphone, give me the microphone, llego Funky, tengo a poner la presión. Hey, tiene que soltarme porque que no sale el pleito, ando con el león lobo con mi espada te afeito, hablando lenguas en sus atros me deleito, las hebras no pueden forzar con los alligators, demonios mentirosos dicen tengo ego, porque ante su falsa humildad ya no me doblego, yo, él me vigila con una espada de fuego, tumbando principados como juguetes de lego, en el de lego a este mundo no me apego, de él no me despego aunque me pegue como tego, yo, nunca le niego porque él sana hasta los ciego, no me hables mal de Cristo porque me pongo griego. Give me the microphone, give me the microphone, give me the microphone, llego el hijo de Flery de en acción. Give me the microphone, give me the microphone, give me the microphone, llego Funky, tengo a poner la presión. Cymruity bun, cymruity bun, bun bun, bun, bomb, cymruity bun, 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 cymruity bun, cymruity bun, bensa batull las cymruity bun, cymruity bun, cymruity bun, cymruity bun, cymruity bun, cymruity bun, ayy You rhythm so with this wah Tortわ, that's the music Ay, 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 ay. Ya sabes quiénes somos nosotros. Llévate de mí. I'm a Lee Sin Anderboss. You better, better, better. No, si me de bom, 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 bom. Funky Town Music. Me liquide, Jason.